Cuba Información Pendientes de los acontecimientos en Colombia y pendientes de lo que ocurra en los próximos días, en las próximas semanas en torno al diálogo de paz que en estos momentos ha quedado roto, suspendido de manera unilateral por parte del gobierno de Colombia tras la captura por parte de las FARC en zona de combate de un alto mando del ejército de Colombia, el general Rubén Darío Alzate. Bueno, pues realmente preocupados en torno a este diálogo de paz hemos invitado a dos personas, dos personas exiliadas de Colombia en Europa, tenemos a Yubeli Muñoz y a Jorge Freiter, un viejo amigo ya de esta casa, bueno, pues bienvenidos ambos. Os quería preguntar cómo estáis viendo los acontecimientos, sobre todo, qué pensáis, qué esperáis que ocurra en los próximos días o en las próximas semanas. Buenas tardes, José Manzaneda, es un placer volver a estar en Cuba Información, en los estudios de Cuba Información. Y bueno, la situación se complica cada vez más en la mesa de conversaciones de La Habana, porque vemos que se está dialogando en medio de la confrontación militar, en medio de los hostigamientos militares, y por parte del Estado colombiano, el establecimiento colombiano no quiere reafirmar un cese bilateral al fuego, que sería un elemento importante de cara a la solución política de las conversaciones de paz. Yo creo que la retención del general del ejército colombiano también está un poco dudoso, todo eso, porque vemos que los sectores de la extrema derecha están interesados que el proceso de paz se fraccione, que el proceso de paz fracase, entonces yo creo que hay que también ser un poco cauteloso frente a estos acontecimientos, pero también a la vez reafirmar el cese al fuego bilateral, como una cuestión, como una bandera también de lucha, por parte de todos los sectores políticos en Colombia. Yubeli Muñoz es abogada defensora de derechos humanos, también exiliada en Europa. Lo que decía Jorge, hay un llamado hacia, un llamado yo diría de la sociedad colombiana, y también desde el exilio colombiano, un llamado al cese de fuego bilateral, a lo que parece que el gobierno colombiano se ha negado desde el comienzo, ¿no? Sí, desafortunadamente en esta situación que nos acontece de la retención de este general, ha desestabilizado los diálogos en La Habana, se ha mostrado de forma negativa, nos ha coartado de cierta forma esa esperanza que vemos en Colombia a una solución al conflicto, a una salida política realmente negociada, a una paz estable y duradera con justicia social. Entonces, desafortunadamente, la posición que está presentando, o que está mostrando actualmente el gobierno colombiano, es una posición contradictoria, una posición que demuestra no una voluntad política a solucionar este conflicto colombiano, y más bien lo que demuestra es ligar toda esta situación y respaldar un poco a los enemigos de la paz, a la ultraderecha, respaldar un poco a esas posiciones de las fuerzas militares. Entonces, nos deja mucho, mucho que pensar, nos pone en duda realmente hacia dónde va nuestro país, y realmente lo que nos toca, o sea, la sociedad colombiana, los movimientos sociales, políticos, populares, estamos muy preocupados en lo que vaya a suceder, y nos interesa que sigan los diálogos en Havana, nos interesa que haya un cese bilateral al fuego, y que no se levanten de la mesa y que continúen, tanto con la FARC como con el ELN y el EPL, que se restablezcan también diálogos con ellos. Entonces, nosotros esperamos de aquí en adelante que se solucione esta situación, y que nos brindan esa oportunidad realmente de guardar estas esperanzas para todo el pueblo colombiano, porque la solución la necesitamos todos y queremos que se acabe la guerra. Sí, yo por mi parte, una de las cosas que me gustaría destacar es que, desde luego, la ruptura de estos diálogos, una de las cosas que marcan es que les dejan muchísimo camino abierto a la ultraderecha, recordemos que, aún siendo un proceso que se estaba dando sin el cese bilateral al fuego, han habido muchísimos intentos de quebrantar este diálogo, y, bueno, asimismo, esto es, lo leía hoy de mañana justamente, ¿no? Uribe lo primero que ha dicho es que quiere que intervenga la comunidad internacional para presionar a las FARC, para que dejen las armas, y, bueno, lógicamente esto a ellos les ha venido muy bien, y demuestra claramente los intereses en juegos que hay detrás de todo esto, y que no van a dejar ningún resquicio a la posibilidad de que, bueno, de que haya una salida política al proceso y que las reivindicaciones que se están llevando adelante salgan a flote. La semana pasada teníamos aquí a un compañero que estaba hablando de todos los temas que afligen a la sociedad colombiana, y, bueno, se estaban dando muchísimos avances, o sea, es un proceso de diálogo que lleva muchísimo tiempo, que se ha fraguado dentro de un montón de problemas muy duros dentro del país, y, bueno, se estaban alcanzando muchísimas cosas y de una gran relevancia internacional, no solamente en el plano de Colombia, y esto no deja de ser un problema muy fuerte, y, bueno, que la ultraderecha yo creo que lo está tratando de utilizar para, bueno, sacar adelante sus beneficios, ¿no? Recordemos que Colombia es un país muy rico, con un potencial enorme, y están sacando muchísimo dinero de ahí, ¿no? No van a dejar por ningún concepto que salga adelante, ¿no? Se celebraba precisamente en Bilbao, en la ciudad donde se ubica este medio, estos días pasados un encuentro de exiliadas y exiliados de Colombia, víctimas o perseguidos por el... tanto por la violencia del Estado como por el paramilitarismo, y, bueno, era un encuentro, además, rodeado, pues, de, yo diría que de esperanza, de propuestas, precisamente, que irían a esa mesa de diálogo. Bueno, ¿cómo lo habéis visto desde esa perspectiva, Jorge? Porque yo, bueno, que he vivido un poquito de cerca el encuentro, estabais preparando una serie de propuestas, ¿no? Sí, yo creo que, como conclusión, yo creo que es un... fue un evento masivo, de las características grandes, yo creo que no se había dado un evento de exiliados, exiliadas, donde se aglutinaran de varios países provenientes de toda la Comunidad Europea, también intercambiamos algunas vivencias, ¿no? Del exilio, desde la perspectiva jurídica, visiones a largo y mediano plazo de qué, cuál va a ser la aportación de los exiliados hacia la mesa de conversaciones en La Habana, y no solamente la mesa de conversaciones de La Habana, sino, como dijo la compañera, en Quito, que se va a abrir con el ELN, y las próximas negociaciones que se puedan abrir con el EPL. Se recogieron algunas propuestas, como fue, pues, hacer una... enviar estas solicitudes a la mesa de conversaciones, enviarla también a Naciones Unidas, a Ginebra, a los países acompañantes como Cuba, Venezuela, Noruega, donde se les pide el reconocimiento explícito, ¿no? del exilio en la mesa de conversaciones, ¿no? Por otro lado, yo creo que también se está trabajando ya con esto una propuesta seria en torno a la Asamblea Nacional Constituyente que se pueda dar para el próximo año, ¿no?, en Colombia, donde la idea es que participe una comisión directa de esta constituyente, que lo estamos trabajando, ¿no? Han participado casi todo el espectro político de Colombia, las diversas tendencias políticas, por decirlo así, personalidades también, como la exalcaldesa de Segovia, Rita Tobón, el compañero Alberto Pinzón Sánchez, compañeros del Partido Comunista, un representante de la Comisión Internacional de la Marcha Patriótica. Entonces vemos que se está tejiendo una mesa de interlocución importante en Europa de los exiliados, una coordinación importante que también demuestra la fortaleza frente a algunos movimientos estratégicos que utiliza la extrema derecha en Europa para fraccionar a los exiliados, como fue la Operación Europa. Yo creo que eso está avanzando, eso se está consolidando, y bueno, vamos a ver qué repercusión tiene esto de cara a Colombia, ¿no? Yubeli, hay una, también hay que decir que hay movilizaciones tanto en Colombia como, bueno, dentro de los círculos del exilio colombiano, precisamente para que el diálogo no se rompa o para que se vuelva al diálogo, ¿no? La sociedad colombiana tiene ahora la voz, ¿no? Y tiene la calle. Efectivamente, hoy qué día es, hoy es miércoles, el lunes, precisamente aquí en Bilbao hicimos una concentración respecto al tema del cese al fuego. El día de ayer, este fin de semana, perdón, fue un encuentro que se hizo en Colombia sobre el Frente Amplio Nacional, precisamente, y ayer tuvieron reuniones extraordinarias varias organizaciones sociales, varios movimientos, entre ellos miembros de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, y entre esas, pues, está vinculado al Frente Amplio por la Paz. ¿Qué conclusión sacaron en las reuniones de ayer? Es precisamente movilizar, el día, se movilizaron hoy, a las 10 de la mañana en Bogotá, varias organizaciones, todas estas organizaciones, precisamente, a que haya un cese bilateral al fuego, a que continúan las negociaciones en La Habana. Entonces, es importante para nosotros, para todas las organizaciones sociales, tanto en Colombia como en el exterior, hacer un llamado para que la comunidad internacional también se pronuncie apoyando, respaldando y exigiendo al gobierno colombiano que se siente nuevamente con la FARC a resolver el tema, a resolver este conflicto que llevábamos desde hace 50 años, que acabemos ya con la guerra porque lo estamos solicitando no solamente una ciudadanía colombiana, sino en el exterior también lo están solicitando, no solo los exiliados, que fueron de las conclusiones que sacamos este fin de semana, sino que también una comunidad internacional, porque han habido varios países que se han pronunciado respecto a esto. Entonces, sí. Bueno, pues Jorge Freiter, Yubeli Muñoz, también Ivana Belén Ruiz, en nuestro estudio, muchas gracias por vuestra participación y por vuestras intervenciones, y sobre todo mucha suerte, y que realmente, bueno, pues se vuelva a la mesa de diálogo en La Habana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.